Si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, te invito a suscribirte a mi canal, eso me ayudaría un montón. Además de que dejar un like, un comentario y compartirlo nunca está de más. Sin nada más que decir, poneme el intro acá. Los Crawlers son un arquetipo de Flip y Link, cuyos miembros en su totalidad son de tipo insecto, atributo tierra, nivel y rating 2. Bueno, excepto uno. Este arquetipo vio la luz por primera vez en el 2017 en el Booster Pack, Circuit Break. Este arquetipo está relacionado con los World Legacy, World Chalice y los Crusadia, pero los ignoraré cruelmente. Ya saben que si lo que quieren es un video de curiosidades de alguno de estos arquetipos, solo tienen que comentarlo. Además de que una suscripción, un like y compartir no está de más, muchas gracias. Los Crawlers reciben sus nombres e inspiración del sistema nervioso central, uno de mis temas favoritos de anatomía. Así que si me pongo un poquitín intenso o los aburro con algo, me disculpo de antemano. Así como dato extra, este es uno de mis arquetipos favoritos, pero yo no conocía su inspiración porque nunca le di bola y pensé que nunca haría un video de ellos. Así que ahora que me entero que están basados en un tema que me gusta, los amo aún más. Según lo que se nos da a entender en el texto del monstruo Baconet V de World Chalice, los Crawlers son una especie de seres invasores. Lo que me lleva a pensar, como teoría, que estos podrían ser los componentes del sistema nervioso de una entidad más grande. Eso sumado a los objetos del legado mundial, que son armas y prendas gigantes, probablemente los Crawlers hayan salido de los seres gigantes que hay en uso de estas cosas, no lo sé, es una teoría. En cuanto a su estilo de juego, como dije, este arquetipo se enfoca en los efectos de flip o volteo. Además de que todos los Crawlers de nivel 2, aparte de un efecto de flip característico, comparten el mismo efecto que dice así. Si esta carta boca arriba deja el campo por un efecto del adversario, puedes invocar desde tu deck dos monstruos Crawlers con nombres diferentes en posición de defensa boca abajo. Mientras que los miembros del extra deck comparten el efecto de que si son destruidos por batalla o mandados al cementerio por un efecto del oponente, puedes invocar dos Crawlers de nombres diferentes del cementerio en posición de defensa boca abajo. Además de otros efectos que les permiten ganar 300 puntos de ataque y efectos adicionales, a los Crawlers a los que apunten con sus Link Marks. Como habrás podido intuir, este es un deck de control, además de que por los efectos que comparten, se enfocan también en la infestación del campo, para posteriormente escalar en invocaciones avanzadas o Link, reflejando su lore de ser una especie invasora. También por la temática del sistema nervioso, es probable que su estilo de juego relacionado con los efectos de Flip, haga referencia a los receptores y neurotransmisores. Me explico, cuando un neurotransmisor sale de la región presináptica y entra en contacto con el receptor en la región posináptica, este provocará una respuesta inhibitoria o estimuladora, dependiendo del receptor, ya sea abriendo o cerrando canales de iones, o provocando respuestas metabólicas, lo cual como dije se ve reflejado en sus efectos de Flip. Una vez puestos en materia, comencemos con las curiosidades. Crawler Spine Es probable que este monstruo haga alusión a las espinas dendríticas. Estas son una pequeña protuberancia en la membrana del árbol dendrítico de ciertas neuronas, donde se produce la sinapsis con un botón axonal de otra neurona, y en ocasiones contacta con varios axones. Tiene una versión purificada, llamada Crusadia Crawler, el cual también aparece en la ilustración de la carta World Legacies Mind Melt, y aparece en las ilustraciones de las cartas World Legacy In Shadow, World Legacy Survivor, World Legacy Clash y World Legacy Pounds. Crawler Axon Recibe su nombre del axón, cilindro eje o neurita. Esta es una prolongación de las células neuronales especializadas en conducir el impulso nervioso desde el cuerpo celular o soma hacia otra célula. En su traducción para el español, este tiene un error de texto que dice Dos Monstruos Crawler Axon con nombres diferentes en lugar de Dos Monstruos Crawler con nombres diferentes. Esto es un error, ya que si lo tomamos de forma literal, nunca podremos activar su efecto. Y aparece en las ilustraciones de las cartas World Legacy Clash y World Legacy In Shadow. Crawler Glia Estas podrían estar basadas en la neuroglía, las cuales de forma simple podemos definir como el sostén o soporte de las células neuronales. Estas pueden hacer contacto entre sí, informándole a la neurona sobre modificaciones en el ambiente, pero no puede hacer sinapsis ya que no tiene ni las enzimas ni los sustratos necesarios para fabricar neurotransmisores, y por ende no son terminales presinápticos. Aunque Crawler Glial también podría ser alusión a la microglía. Este es el nombre que se le da en el sistema nervioso a los macrófagos, la primera y tercera línea de defensa de nuestro cuerpo. Y aparece en las ilustraciones de las cartas World Legacy In Shadow y World Legacy Clash. Crawler Receptor Este monstruo está basado en los receptores, los cuales son estructuras proteicas que pueden ser intracelulares o de membrana, dependiendo de si su ligando es hidrosoluble o liposoluble. Los receptores también se clasifican en metabolotrópicos y en ionotrópicos, pero para no aburrirlos con el tema, ya que es algo complicado, les hablaré de una teoría a la que he llegado analizando un poco el diseño de Crawler Receptor. Me parece que este representa un receptor metabolotrópico 7 pasos transmembrana asociado a una proteína G. Me explico. Los receptores metabolotrópicos 7 pasos transmembrana asociado a una proteína G son una estructura de 7 proteínas, las cuales tienen 6 asas, 3 extracelulares y 3 intracelulares, y un extremo N-terminal extracelular y un extremo C-terminal intracelular. Bueno, las asas, que son 3 extracelulares y 3 intracelulares, pueden representar sus alas, y los extremos N y C-terminal pueden ser representados por su cola, y probablemente la cabeza de Crawler Receptor represente la proteína G, la cual es un trímero conformado por la subunidad alfa, beta y gamma, pero esto es solo una teoría. Y aparece en la ilustración de la carta, World Legacy in Shadow. Crawler Ranvier está basado en los nódulos de Ranvier. Estos nódulos son interrupciones a lo largo de la vaina de mielina que rodea el axón. Estos pequeños espacios de un micrómetro de longitud, hacen posible la conducción saltatoria del impulso nervioso, y aparece en la ilustración de la carta, World Legacy in Shadow. Crawler Dendrite está basado en las dendritas, estas son prolongaciones protoplasmáticas, ramificadas, bastante cortas, que salen del cuerpo de la neurona, y su función principal es la recepción de estímulos, y aparece en la ilustración de la carta, World Legacy in Shadow. Deus Ex Crawler es el boss monster del arquetipo, el único crawler que no es de nivel 2, y el único crawler cuyo nombre no está inspirado en algún componente del sistema nervioso, sino que se refiere al término literario de Deus Ex Machina. Este término se originó en el teatro griego y romano, cuando una grúa, o sea una máquina, o cualquier otro mecanismo, introducía desde fuera del escenario a un actor que interpretaría a una deidad, para resolver una problemática o dar algún giro de trama. Actualmente este término se utiliza para referirse a algún elemento sin bases ni fundamentos, para solucionar las problemáticas de la trama, generalmente rompiendo la lógica interna de la misma, y haciéndome enojar mucho. El primer y mejor ejemplo que se me viene ahora mismo a la mente sería el Izanagi de Itachi Naruto Shimpuden. Esa cosa no tiene sentido. Pero si quieres ejemplos de la franquicia de Yu-Gi-Oh! aquí tengo varios, como por ejemplo, las cartas del robo del destino del faraón, en Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, los neoespaciales a la mitad de Yu-Gi-Oh! GX, y mi favorito personal, Stardust Spark Dragon siendo un tuner en el manga de Yu-Gi-Oh! 5DS. Oye, ¿podría ser un video de esto, no? Deja en los comentarios si te interesa. Volviendo al tema, Deus Ex-Crawler, por su diseño, parece ser la unión entre varios crawlers, además de parecerse al cerebro humano, además de que su cola podría representar la médula espinal, y este parece ser la criatura que se forma en la ilustración de la carta World Legacy Monstrosity. Ex-Crawler Synapsis, este recibe su nombre de la Synapsis, una aproximación especializada, ya sea entre dos neuronas, una neurona y una célula receptora, o una célula efectora con una neurona, y aparece en la ilustración de las cartas World Legacy Clash y World Legacy Pains. Ex-Crawler Neurogos, su nombre es un juego de palabras entre neurona y logos. Las neuronas son células estrelladas con núcleo, y principal componente del sistema nervioso, lo cual vemos reflejado en su diseño, ya que su ojo representa el núcleo, la estructura alrededor de este sería el cuerpo estrellado, las patas serían las dendritas, y la cola sería el axón, envuelta en la vaina de mielina, lo cual es un poquito extraño, porque técnicamente es la combinación entre varios crawlers, pero no los alcanzamos a distinguir en el diseño, tal vez porque al hacer la combinación, hayan perdido su morfología, y se hayan cambiado de tal forma que terminan pareciéndose a esto. Y en cuanto a la palabra logos, es una palabra griega que puede traducirse como habla, palabra, razonamiento, argumentación, discusión o instrucción. También puede ser entendida como inteligencia, pensamiento o sentido. Y para terminar, Crowler Qualiark, su nombre es un juego de palabras entre qualia y arca, los qualias son las cualidades subjetivas de las experiencias individuales, y este fue el primer link de tipo insecto, y el primero cuyo efecto depende de controlar 6 o más monstruos. Y bueno, como siempre al final de los videos, aquí tenemos el deck profile. Y aunque es uno de mis decks favoritos, es una tortura jugarlo la verdad. Como médico, para tu salud mental, no lo recomiendo. A ver, no lo recomiendo jugar en un ámbito competitivo, como deck fan, está bastante bien, pero considero que le hace falta muchas, muchas cosas, como poder de robo, y boss monsters más eficientes. Igual tampoco hay mucho que decir del arquetipo, porque es de control, y es como que, no, o sea, tú seteas tus monstruos, seteas tus trampas, activas tus hechizos cuando sea necesario, y nada más. O sea, repito, el arquetipo me gusta, pero no es eficiente. Y bueno, ya saben que pueden compartirlo, dar like, suscribirse, y todas esas cosas de youtuber genérico. También pueden seguirme en mi Instagram, que estará abajo en la descripción, donde subiré cuáles son los videos que estoy haciendo, y cuáles son los videos que subiré, además de alguna que otra tontería. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte, y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.